Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Tuvimos que cambiar la locación, íbamos a un panteón, pero está lloviendo, entonces tuvimos que regresarnos de allá, por eso estamos empezando también tarde. Fuimos a un lugar que está un poco lejos y ahorita estamos ya regresando aquí al pozo. Bueno, entonces, vengo con Vida Fantasma, vengo con Vida Fantasma y vamos a abrir un portal de nuevo y a ver qué podemos encontrar aquí, a ver si ya por fin ese niño se deja ver. Buenas noches, vamos a compartir, gracias por ser distribuidor de contenido, muchas gracias. Son insignias que da Facebook a las personas que están compartiendo una transmisión y bueno, pues les ayuda a que les avise más rápido, que los tome como fans destacados y eso siempre les va a avisar y es mejor. Muchísimas gracias Enriqueta, muchísimas gracias Disleni, buenas noches Ana Luisa, Roxy Sánchez. Saludos a todos los que están llegando, empezamos en los mil, vamos a seguir compartiendo. A ver si llegamos a las dos mil compartidas esta noche, señores, estoy viendo por qué. Escuché algo, ok, no, es mi subconsciente, son mis nervios los que escucharon algo, no, la verdad sí escuché algo, déjenme ver, porque creo que sí escuché algo. Bueno, hasta ahorita no se ve nada, ok, cabrón. Ahí se movió algo, a lo mejor tenemos vivos, eh, bueno, vamos a ver, entonces, bueno, buenas noches, Araceli Silva, gracias a todos, Tere Ruiz, gracias a todos los distribuidores de contenido, hola, estrenando mi insignia, oye, de veras, Jenny Chávez, fan destacado, miren, ahí está, fantasma. Se escuchó aquí algo y se movió algo de aquel lado, pero no sé si sea una, un animal o algo que haya caminado por la orilla de allá, eh, se movió algo allí. Aquí también cuando me la transmisión se escuchó un gol acá adentro. Sí. Te digo quién nos anda recibiendo. Qué bueno, que se ponga bueno. Estamos comenzando, vamos a distribuir, por favor, amigos, hay que distribuir. Ya estamos comenzando, ya bien, bien dispuestos. ¿Oíste? ¿Ya oíste? Sí. ¿Cómo? Como grititos. Y eso que no me has abierto el portal. Oye, nunca hemos ido allí, ¿verdad? No. A ver, vamos a ver si no es un vivo, ¿no? Va, 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 vamos. Está lloviendo, pero vale la pena ver porque vi una como cabecita que, como si estuvieran caminando atrás de esto, mira, de lo de allí. Entonces déjame ver si no es vivo. Más vale, ¿no? A estos, mira. Ahí está. Cobrón. ¿Gritó o no? Se escuchó allí. No. No estará acá adentro. Se vio por aquí, mira. Hola. Hola. Golpe. Ten cuidado, se vio un golpe, ¿eh? Cobrón. Se vio un golpe. Buenas noches. ¿No hay nadie? Se vio un golpe, voy aquí. Sí. Aquí. 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 No hay vestigios, ¿de qué? ¿No? No, no hay nadie. No, Diego, mi reto está ancho. Sí, vi que se movió aquí. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Ahí igual ya lo checaste. Ya. Ese es un perro. Gracias. ¿Más música ahora? No. No, nada más el golpe que se escuchó. Gracias. Adentro. Adentro, ¿no? Sí. Te digo que así escuché ahorita cuando tengas... No, para sacarlo. No, para detenerlo. La vez pasada dimos aviso, pero... Al parecer era un cuerpo de un animal lo que estaba adentro, ¿eh, no? Sí, un perrito. Déjame ver si no vienen vivos acá. Sí. 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 ¿Qué aguas con los alacranes, güey? Sí, me picó la nuca. Pican fuerte. ¿No se ven? No. Acá se metieron esa vez. Aquí hay varios, mira. ¿Dónde es? Por aquí. Creo que es esta. Ahí también. Buenas noches. ¿Uy? ¿Oíste? ¿Golpe? 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 No hay nadie Sí Oh, mira, esto no estaba Vinieron a hacer algo aquí Después de que hicimos Y acá, mira Este tampoco estaba, hermano Vamos a darle Déjame revisarlo Siento que va a venir un vivo No sé por qué Desde que llegué Está lloviendo fuerte Desde que llegué Siento que Están viéndonos alguien Y más que se movió Hay algo Como una cabecita o algo Cuando los estaba saludando Que abrí transmisión Bueno, sigan compartiendo Vamos a empezar el ritual Bueno, vamos a empezar el ritmo Vamos a empezar el ritmo Escuchen. ¿Vos? Sí. Sí. Por aquí. ¿Puedo ser hombre, eh? ¿Vas a ser el cuate que... Nos dijo que murió aquí, ¿no? ¿Voy a encender el fuego? ¿Voy a encender el fuego? ¿No? 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 ¿O no? ¿No? Hoy es noche de San Juan, noche de las brujas, hoy civil, pero no podemos ir en un lugar de voluntad, ¿eh? No, yo mismo estoy en un lugar de voluntad, no, nunca. Échale, fuego. Va, va. Esta noche te invocamos con este ritual, con este portal para que tú te puedas comunicar con nosotros. Queremos verte, queremos escucharte, queremos saber qué haces aquí. ¿Qué haces aquí? Fui yo, fui yo. ¿Qué haces aquí? Manifiéstate. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Levántate. Levántate. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. ¿Quién eres? Sabemos que murió alguien aquí, ¿eres tú? Levántate. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre, Dios Hijo. Dios Espíritu Santo en este lugar. Muéstranos, muéstranos, muéstrate, muéstrate, muéstrate. Acércate a nosotros, eso. Acércate a nosotros, acércate. Acércate. Mira. Acércate. Acércate a nosotros. Ven hacia nosotros. Grito, queremos escucharte. Queremos escucharte. Acércate. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Quiero hablar contigo. ¿Nos permitas hablar contigo? ¿Nos permitas hablar contigo? ¿Nos permitas hablar contigo? Responde. ¿Cómo te llamas? Responde. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Toma de esta energía. Tómala. ¡Ay, cabrón! Toma de esta energía. Levántate. Acércate a nosotros. Que este círculo proteja. Tu contacto con nosotros. Y que esta cruz sea la que te guíe. Hace contacto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre, Dios Padre, Dios Espíritu Santo en este lugar. 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 Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Manifiestate, manifiestate Demártate ¿Qué te ocurre aquí? ¿Qué te ocurre aquí? ¿Qué te ocurre aquí? Vamos a ayudar Muéstrate Alcanzar Alcanzar Cercate a nosotros Está abierto el conducto Se oye un grito Hace ratito que estábamos Queremos verte Sal de este cuarto Asómate Asómate Te invocamos en este lugar Utilice ese portal Sal de ahí 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 Uy ¿Escuchaste? Sí Pegaron aquí Y fíjate justo cuando me volteé Pegaron acá Sí Mira ahorita Después del portal Échale el diapasón Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí ¿Estás orientando la nube? Sí. Ah, vale. ¿Y quien te ha oído con los padres a pasar? Dale, vámonos. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo en este lugar. ¿A alguien le incomoda eso? Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Esta noche te vamos a retar A que Te vamos a retar A que te acerques y te muestres Asómate Toma de mi energía y asómate Toma de mi energía y asómate A ver vente hacia este lado hermano Por si se asoma de aquel lado Haz algo para que sepamos Que estás con nosotros Puedes preguntarle lo que quieras O decirle lo que quieras Si hay que poner portal Si hay que poner portal Amén Gracias. ¿Susurros? ¿Susurros? Sí. No los escucho. No, tampoco escuché nada. Platica con él, a ver qué quiere. La otra vez ya gritó. Hola. ¿Quién eres? ¿Necesitas algo? Klompendor. ¿Sí? 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 Los entienden. ¿Te acuerdas de nosotros? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Nahual? ¿Dijo Nahual? ¿Algo así? Nunca hemos visto aquí un Nahual ¿No eres un demonio? ¿Eres un Nahual? ¿O mientes? ¿Qué es lo que se puede ver con este testo? ¿Qué es lo que se puede ver con este testo? ¿Qué es lo que se puede ver con este testo? Cabrón ¿Cruza algo, no? A ver No, 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 cruzó algo Cuando apagamos la luz Se vio cruzar No sé si sea la misma Después de que pusiste tu celular Que se vio en la sombra Aquí rápido Algo así como Se vio algo más oscuro Se miró algo ahí atrás A ver A ver ¿De qué tamaño pasa caminando? Un poquito más alto Si Poquito más Poquito a poquito más hermano Si Pero no sé Hay que revisar porque puede ser De la cámara De las sombras Es que aquí no habían dicho Nahual Hasta que ahorita dijo El El portal Nunca Nunca le hemos preguntado Y dice que aquí murió Le hemos dicho que 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 necesita Y dijo que luz Que ayuda Y que después nos iba a matar Y cosas así Pero nunca Nunca Hemos escuchado Que diga que es un Nahual Por eso ahorita me extraño Que dijo muy clarito Nahual Le dije ¿Quién eres? Y después de un rato Él dijo Nahual Entonces Probablemente haya llegado Alguien que no Sabíamos que estaba aquí Por lo mismo Los atrae el pozo Porque dicen que allí Falleció un niño O una niña Creo que es Niño Niño o niña Golpe 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 acá adentro ¿Eh? Así escuchaste Hace rato el golpe Escuchamos puente ¿No? Sí Pero es como si pegaran No sé No Pero ya viste Que está cabrón Hacer ese golpe Mira No No es un golpe seco Como si pegaran Con un mazo Uy ¿Se puede? ¿Se puede? No Golpe de nuevo Uy Escuchen Escuchen Está llorando Está llorando Está quejándose Antes de entrar aquí Lampareamos el techo Y no había nadie Y cuando llegamos Estaba lloviendo muy fuerte Sí Sí estaba lamentándose Quejándose Oye esto no estaba ¿Para qué usan esto? ¿A qué suben? Suben aquí Mira Como lápida Como si pegaran Una lápida Hoy ¿Por qué lloras? ¿Quién eres? ¿Qué eres? No son cuentes Totalmente diferente ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Toma de mi energía Entra Entra Acércate Acércate Toma de mi energía Acércate Oye Esos ruidos Esos ruidos que estamos Escuchando Es la primera vez Aquí Que los escuchamos Siempre gritan Y son diferentes Oye No manches No manches No, no es Hoy Güey Eso ya no es Nunca hemos escuchado Eso aquí Y hemos venido Tres veces fácil Se me hace que hay Otra entidad nueva Por eso los trabajos No habrán traído Nahual No estará trabajando Nahual aquí Y fue a lo mejor El que le vi la cabeza Allá de aquel lado Que nos vio llegar Si porque esos ruidos No son Ese gruñido Fue cerca Brujo Estamos cerquita De tierra de brujos Pero nunca habíamos Escuchado eso aquí Eso es lo extraño Siempre se escuchó Un niño y un señor Como si le estuvieran Haciendo algo feo Ya una vez Nos gritó Muy feo No A ver si se llega A asomar O a ver A ver si se deja ver ¿Quién eres? Te invito a que te presentes En este lugar Ahí está un camión Pasando Amén Te reto Esta noche A que nos corras De este lugar Te reto Te reto A que nos corras De este lugar Hazlo Te reto A que nos corras De este lugar Uy Oíste Llora Te reto Te reto Te reto A que nos corras De este lugar Lloro Es un reto ¿Qué fue eso? Es que Espera No, no Aquí Aquí ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Es que se escucha A ver A ver Rétalo tú A ver si Contigo quiere Estás aquí con nosotros Manifiestrate Acércate Si tienes el poder Esta noche Te reto A que te manifiestes Si existes Si te molesta Que estemos aquí Manifiéstate Grande Siento que se va a asomar, güey. Sí, yo también siento que nos vemos de acuerdo. Sí. Sí. Oye. No, no se oye el lamento. Como de la llorona, se oye como si se quejara. Como si algo le doliera a una, no sé si hombre o mujer, pero se escucha súper raro. No habíamos escuchado esto aquí. Escuché un gruñido y escuché que se quejaban y escuché como si bufara algo allá afuera y vimos que pasó algo así, pero está diferente los sonidos a los que había antes. Hay otra entidad, la han de haber dejado salir con estos, con estos rituales que hicieron aquí, son velaciones. Y han de haber encendido este que encendimos nosotros. Es que luego no sabes a quién le pides salir. Se me desenfocó la cámara ahí hacia la ventana. Grito. Escuché. Fue un grito. Como de niño, niña. Sí, como de niño. Hijo. Hijo. ¿Buscas a tu mamá? ¿Buscas a tu mamá? Hijo. ¿Buscas a tu mamá? ¿Buscas a tu mamá? Oye Acuérdense que esto es de paciencia La vez pasada Escuchamos un grito de un hombre bien cañón Aquí va ¿Te acuerdas? Si, ese Si todo el día lo veo Y no le encuentro explicación Un gritote de un hombre bien cañón No, no había nadie Golpe Si, ese fue un cohete Pero ves que la diferencia de De lo que es un cohete Se escucha fuertísimo Y los golpes que da aquí no Es que no hay nadie miren Alrededor no hay casas Hijo ¿Estás aquí? ¿Por qué gritaste? Bebé ¿Ya tienes dientes? ¿Eres un bebé con dientes? ¿Ya muerdes? ¿Ya muerdes? Aquí hay una nueva entidad, hermano. ¿Está raro, no? Sí, esos sonidos no los habíamos escuchado aquí. Están raros. Están muy raros. Y más, ¿sabes qué? Que dijo el portal Nahual. Siempre había dicho, hombre, ¿te acuerdas? Hombre, me lastimaron, me asesinaron, morí. O sea, nunca había dicho Nahual. Pero, no manches, niño, que alguien o alguien nos está diciendo que hay algo aquí, ¿o qué? Posiblemente que hay una nueva entidad aquí. Gritito del niño si ya lo habíamos escuchado antes. Si no hay duda que aquí hay un niño. De hecho, es la leyenda de este lugar que se murió un niño en ese pozo. Cabrón, cabrón. Al perro. Se murió un niño en este pozo y pena aquí. Golpe, adentro. ¿Qué onda? ¿Dentro? Pues ya van varias veces. Sí. Sí. Gracias por ver el video 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 No sé Cabrón Cabrón ¿Qué será? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás trabajando? Golpe ¿Estás trabajando aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿No estará allá atrás? Gracias por ver el video No hay nadie ¿No hay nadie? No hay nadie Se quejó de aquí No hay nadie 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 Está muy tranquilo Estamos esos lamentos Que están extraños Y los sonidos nuevos Se me hace que estaban trabajando Y los interrumpimos Como le llegamos más tarde Se confiaron en que no iba a haber nadie Y llegamos Sí Está trabajando un brujito nuevo aquí Porque esas quemaduras en la pared no estaban Entonces yo creo que está trabajando uno nuevo Y nos quiere correr obviamente Pero no se dejan ver amigos Ya vieron Lo difícil que es verlos Hoy nos tocaba un panteón pero Afortunadamente estaba lloviendo súper fuerte allá Nos tuvimos que venir a repetir esta locación Pero qué bueno porque Dijo Nahual Eso me interesó mucho Y Clá Above Dijo Nahual Le Hijo Loτέ El Te queremos escuchar Golpe adentro Te queremos escuchar Golpe Golpe Pero es controlado Está ahí una fábrica Está ahí por ahí Y eso está incontrolado Está muy tranquilo esto Se me hace que iban a trabajar Cuando llegamos Se salieron o se escondieron Es que como ellos también No los deja la policía trabajar Con las lámparas que traemos Como entramos rápido por la lluvia Probablemente vieron que Veníamos con las lámparas fuertes Y se ve, miren Ahí está el carro Entonces perfectamente Si tienen a alguien cuidando Vámonos Y se esconden Entonces Por eso ha de haber dicho Que hay un agual Ha de haber dicho el muertito El muertito fue el que contestó Pero pues bueno No los encontramos trabajando Cuando no hay, no hay Como dicen ¿Qué? ¿No nos vas a correr? Ya necesitas trabajar Se te va a pasar tu hora Un brujo Yo creo que más brujo Sí Sí, iban a trabajar Pero No los dejamos Y como hoy Hoy entramos rápido Porque estaba lloviendo Nos han de haber visto Las lamparotas Y bueno Pues valió ¡Brujito! Mira Acá hicieron fogata Y tampoco estaba La vez pasada Sí, están trabajando Ya aquí hermano Está bien Eso es un cuete Se oye totalmente diferente Oh Wow Tiene algo adentro Esta, mira Se le quedó pegado Algo ahí adentro Traían algo Mira Mira acá Hicieron también Y no había antes Ya lo están usando Para trabajar Ya lo están usando Hermano Para trabajar Qué bueno En un momento dado Los vamos a encontrar Los demás cuartos A ver Acá Acá está más escondido Probablemente Mira aquí también Quemado Sí Y en el Sí, antes no había Miren Wow Qué chido Ya están trabajando aquí En algún momento Los tenemos que pescar Trabajando A fuerza Mira ahí prendieron Ese árbol También Mira Sí, también Qué es eso Es madera O es piel Sí Como un libro ¿Como libro? Oh, a ver Es como un libro Sí Pero sí se ve De lejos Y da el efecto Como si fuera Algo de un animal Es que pues Está bien chido ¿No? Es que ahorita Porque andamos aquí No hay nadie Pueden venir A hacer algo ahí Dejando Ahí hay veladora Ahí hay veladora No, son veladora Mira Esta es veladora Esta es veladora Esta es veladora Sí Hay tres veladoras Aquí Ya están trabajando Qué chido Mira Ahí hay otra Ahí hay otra veladora Sí Por eso me la adora Son dos de la Santa Muerte Y un abre camino Sí hermanito Ya están trabajando aquí Qué chido Ya podemos encontrarlos De un momento a otro Como allá en la hacienda Y bueno Si viven por aquí Les queda cerca Para trabajar No había aquí Evidencia ¿Se acuerdan? Que les había comentado Que Era un lugar Muy limpio Que no había Trabajos Ya hay Entonces bueno Pues eso es buenísimo Para nosotros Porque Podemos caerle A la mera hora Que estén trabajando Cuando estén trabajando Podemos caerles Bueno pues No fue infructuoso La venida Para acá Ya nos dimos cuenta Que ya trabajan No fue infructuoso Ya encontramos Empezamos a encontrar Trabajos Por eso nos avisó Mira Hasta la veladora Que dejamos ¿Te acuerdas? La quitaron La veladora Que dejamos allí Encendida La quitaron Sí pues No les gusta Que Purifiques un lugar Y aquí Estos son Esto es un pirul Grande Es un pirul Grande Entonces Pues ya encontró El brujito El lugar Para trabajar Hermano Sí Deberíamos Deberíamos de venir Un martes Tienen razón O viernes El viernes Venimos Nos esperamos Afuera Nos esperamos Un rato A ver si vemos Alguna luz O algo Y nos estamos Asomando Y les caemos Aquí es más fácil Sí Porque podemos Estar viendo Desde afuera Sí Es cierto Está más fácil Aquí A ver Ponen Portal Hermano A preguntarle Que si Si es Nahual Bueno si es Nahual Pues es un Brujo Obviamente Transmutación En Nahual Amigo Si hay que venir Venimos el viernes Que viene Con Vida Fantasma Amigos ¿Qué es lo que Está aquí Trabajando? ¿Qué es lo que Está aquí Trabajando? No le escucho Nada ¿Tiene más volumen? Ya no Hay que traer La bocinita Sí ¿Qué es lo que Está aquí Trabajando? Uy ¿Cómo no se escuchó feo eso o no? Se metió No 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 Nahual Es un Nahual Es un Nahual Nahual Parece La persona que murió aquí ¿Te están usando? ¿Te están usando? Se me hace que viene un brujo Ya tenemos brujo aquí De casa Ya tenemos brujo De casa Amigos Sí Sí Perfectamente Hoy es para brujo Hoy es para brujos Exactamente Hoy es para brujería Brujo 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 No nos vamos a ir Si no sales Brujo No te vamos a dejar trabajar No te vamos a dejar trabajar No te vamos a dejar trabajar ¿Qué vas a hacer? A ver, grítale tú hermano Me pongo acá Acércate Si estás con nosotros Te reto que te manifiestes Acércate si existes Hazte presente esta noche No nos vamos a ir No, se fueron yo creo Bueno, se escuchó Como hace rato Si se encuentran Si se escucharon Lamentos Se escucharon Gritos ¿Ya no? Ya no ¿Ya no vas a escuchar Los perros? ¿Ya vienen delante Los perros? Sí No son puertas No son puertas No son puertas Ya pasó, ¿cierto, no? ¿A ver cómo ya pasó? Sí, pero lo corrimos. ¿Y sabes qué es lo más gacho? Que hoy empieza semana fuerte para ellos. ¿San Juan? San Juan, sí. Entonces, ha de haber venido bien contento a trabajar, y como casi entramos corriendo por la lluvia, ha de haber visto las luces, veníamos con todas las luces prendidas para no caernos, se fue corriendo. O estuvo tantito, a ver si nos íbamos, y este. Cabrón, creo que no se ha ido, ¿verdad? ¿No escuchaste como que arrastraron algo? Sí. A ver, apaga la luz. Apaga la luz. Vamos a apagar las luces. Oye. ¿Puedes poner a oscuras el diapasón? ¿Ya lo tienes? Viene diapasón a oscuras. Uy, güey. Ve con tus ojos. Híjole, no lo van a ver. Ve aquí en la puerta, güey. ¿Pueden echarle aquí en chingaste ahí? No sé, güey. No, no la hubieras prendido. Estaba aquí parado algo, ¿ah? Sí. Es de oscuridad, güey. Estaba aquí parado en el arco. Sí, vi cuando viste que volteé. A ver, apágala. Sí, yo también vi. ¿Qué onda? Oh, me asustó eso, ¿eh? Mira, ya no se ve. Ya pasa la luz, ¿ya viste? No, ya no. Ya no se ve. Posiblemente estaban viéndonos aquí. No me gusta decirlo luego porque, bueno, no lo vieron ellos. No. No, en la cámara no se ve nada. No se ve nada. Pero se veía bien negro. Me asustó, ¿eh? Sí. A ver, dale, diapasón. Te vamos a dar algo que te va a gustar mucho. Ahora sí va, diapasón. Te retamos. Va, diapasón. En tres, dos, uno. Dios padre. Dios hijo. Cabrón. Síguele, síguele, síguele. No lo he dicho. ¿Escuchas? Síguele, síguele. Síguele, síguele. Seguirele, síguele. Boricá. Se oye que caminan afuera Échale otro diapasón Brujito No diapasón amigos Brujito 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 No lo estabas viendo para acá No Salte Pasó alguien aquí Sí Pasó alguien aquí hermano Brujito No No Cabrón lo vi en la cámara como si pasara alguien caminando lo que no se si sea un insecto grande o puede ser sabes que también están pasando volando los como se llaman los murciélagos puede ser porque hace rato allá del otro lado no se si era un pájaro o un murciélago si si puede ser que haya sido un murciélago porque no hizo gemido ni nada 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 más vi que pasó algo me tapó la visibilidad de aquellas luces de allá es todo dice pasó tres veces ida y vuelta si alguien pasó tapó las luces les dije son persistentes si es una bruja o brujo ojalá que haya sido el brujo si vi si si se veía como si hacía sombra si hacía sombra bueno no dejaba entrar la luz se veía como tú para dónde estabas viendo para la puerta ah para allá cuando me dijiste si volteé y me acerqué así y yo cuando vi por eso prendí la luz porque si me sacó dónde anda si brujito brujo fantasma no creo no tapan la luz es muy raro a menos que sea un gente sombra o un vivo que entró se veía como persona dice Roxy era una sombra negra dice Delia si lo vi entonces si hay alguien ya trabajando aquí amigos bueno antes de que se asusten esa es una muy buena noticia ya tenemos otro lugar donde hay entidades que están dejando salir y que están trabajando con ellas y podemos encontrar evidencia aquí de gente trabajando entonces ya habíamos dejado de venir a este lugar porque la última vez nos pareció un poco aburrida ya la última ay cabrón ya la última pero creo que no creo que no uy estaba bien raro lo que se escuchó acá como si arrastraran una piedra sobre sobre un azulejo pero pues aquí ya no hay azulejos más que allá adentro pero fue aquí afuera si vamos a repetir ya pasó eso lo atrajo y ya nos vamos hermano yo creo que entre menos nos vean hoy la que sí se van a confiar más y los vamos a pescar déjenme apagarla ahora sí ponte acá de este lado de mí para que veas las luces hermano a ver si se cruzan sí para que veas las luces salve va a día a pasar tenga cuidado con los audífonos quien tenga salve va a día a pasar Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo 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 No se ve nada. Pero otro, otro día pasó. A ver, dale. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo en este lugar. Dios Espíritu Santo. ¿Qué habrá sido? No sé, pero si se... Estaba ahí, tú lo veías mejor, pero estaba más cerca de la ventana, ¿no? Sí, yo vi clarito allá. Vámonos. Es que vamos, ¿qué vas haciendo? Si va a trabajar, que trabaje ahorita. Déjalo, déjalo que se confíe. Tenemos que regresar a encontrarlo. Ya vimos que ya hay algo más aquí. Ya vimos que ya... Ah, ya dejó de llover, qué bueno. Ya vimos que hay algo aquí. Uy. Oye. Déjalo trabajar, entonces. Vamos a dejarlo trabajar. Y vamos a caerle en estos días. Estos días, toda la semana es fuerte para ellos. Y para no moverse tanto, se me hace que ya va a empezar a trabajar aquí. Así es que en cualquier momento lo vamos a pescar trabajando. Así le hicimos allá, ¿va? Con las de las brujas. Con las de las brujas. Íbamos a una hora, después íbamos a otra hora, esperábamos tres, cuatro días. Y de repente llegamos, ¡pum! Estaban trabajando. Nos costó allá como tres, como tres exploraciones, ¿no? Tres, cuatro exploraciones. Nos costó trabajo encontrarlos allá. Pero no dio la pena. Sí. Y el día que menos me la imaginé, la noche cayó. Muchas gracias. Yo ya no me la imaginé así, ¿no? Ah, estuvo súper bueno esto. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos otra locación donde hay trabajos. Ya vimos que tienen allí ya veladoras. No había. Esta locación estaba limpia. Pero bueno, vamos a seguir buscando la sale. Sí están esperando que nos vayamos. Pero bueno, déjenlos. Déjenlos y después venimos a encontrarlos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana desde un lugar maldito. Aquí anda Vida Fantasma. Saludos por ahí toda la banda que nos acompañó. Y ya nos vamos. Estén pendientes porque van a venir buenas exploraciones. Por ahí tenemos pendientes buenas locaciones. Sí, viene Unicornio Negro, viene Poltergeist, viene Psicofonías de Dani Sánchez, viene, este, ¿quién más? ¿Quién me falta? Luisito Rey, creo que también vamos, va a estar Luisito Rey lunes. ¿Quién? Santo Moret, también viene. Santo Moret, también viene. Entonces, bueno. Esta semana, esta semana va a estar muy bueno porque es Semana Fuerte. Semana de Brujos. Les encantan estas fechas. Así es que bueno, vamos a estar transmitiendo todos los días. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Compartan esta transmisión aunque ya esté terminando. Para que más gente la vea. Y vuelvan a ver, vuelvan a ver a ver si encuentran algo que no hayamos visto nosotros. Cuídense. Dejen sus comentarios, sus likes. Y nos vemos mañana desde un lugar maldito. Cuídense. Chao. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video.